El líder regional catalán Quim Torre emitió el martes un ultimátum al presidente español, Pedro Sánchez, sobre el futuro de la próspera región del noreste. Torre advirtió que podría negar a Sánchez los votos que necesita en el Parlamento Español para aprobar el presupuesto nacional a menos que el gobierno proponga para el mes próximo un referéndum independentista en Cataluña. La no aprobación del presupuesto podría significar el fin del gobierno de Sánchez, que lleva apenas cuatro meses, y la convocatoria a una elección especial. Torre, un conocido secesionista, dijo en un discurso en Barcelona que los partidos separatistas catalanes no respaldarán a Sánchez en el Parlamento si no se satisface su reclamo de un voto por la autodeterminación. Se agota la paciencia la paciencia, punto punto punto, no es infinita, señaló. Si no hay esta propuesta para ejercer la autodeterminación de manera pactada, vinculante y reconocida internacionalmente encima de la mesa antes del mes de noviembre el independentismo no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad en el Congreso de los Diputados al señor Pedro Sánchez. Subrayó el ultimátum apunta directamente al problema creciente del presidente español por los planes de gastos para 2019. El gobierno minoritario tiene apenas 84 de las 350 bancas en la Cámara Baja. Esto significa que necesita el apoyo de otros partidos, incluidos los secesionistas catalanes, para aprobar el presupuesto. Subrayó el ultimátum apunta directamente a Sánchez en la Cámara Baja.